Con alegría, las familias de la comunidad de Pastastula en el municipio de Matrihuá celebraron con sus autoridades la inauguración del proyecto de identificación rural ejecutado por el Nater con un monto de 6.581.000 córdoba. Es un avanzo bastante importante. Estamos ya llegando al nivel de los otros países desarrollados porque por ejemplo en Inglaterra, mi país, es súper importante la energía eléctrica y el desarrollo económico es más posible, más fuerte y súper importante. Me siento muy agradecida, especialmente le damos gracias a Dios y luego al comandante Daniel Ortega que se ha preocupado con nosotros de las comunidades y fuera de nuestro municipio para que obtengamos una mejor energía eléctrica y un beneficio mejor para la comunidad. Sentirme agradecido es porque de verdad ha llegado un gran apoyo como lo que es el proyecto de luz. Nosotros afentamos unas grandes necesidades de parte de lo que es la iglesia, el ministerio, lo que es el tendido eléctrico no había, pero ahora gracias a Dios este proyecto. El proyecto instaló energía eléctrica 51 viviendas y con una población de protagonistas de 265 personas, el tendido de red construida es de 8.28 kilómetros. Estamos dando por inaugurado un proyecto emblemático como es el proyecto de electrificación rural que se está llevando a cabo en la comunidad de Pastas Tules donde hoy gracias a Dios y gracias a este buen gobierno que preside el comandante y la compañía Rosario, hoy la comunidad de Pastas Tules cuenta con energía eléctrica, un sueño hecho realidad, que ahora estas 51 familias van a contar con energía eléctrica en cada uno de sus hogares. Desde Matiguaz, en Crónica TN8, les informó Jorge Centeno.